Bueno mi gente, un video más con Azucena y sus aventuras. Aquí andamos mi gente porque ahora hizo un buen día. Este no está caliente, no está frío, está pero bien bonito el día. Miren el cielo como el color que tiene. Miren, qué bonito. Así es que hoy que vino Danielita de la escuela, pues quería ella andar también aquí afuera un rato. Aquí en la bicicleta. Y aquí como ven, pues todavía nos hace falta mucho a nosotros que limpiar. Aquí era donde estaban los tomates. Este está en la rosa. Y allá pues allá anda mi hija con Rocky. Y por aquí pues anda Daniela. Aquí están las otras rosas. Miren, por allá va Daniela. Así es que aquí andamos con ella que quiere andar un ratito en bicicleta. Aquí andan felices. ¿Querías jugar mi amor? Sí. Vale pues, así es que miren aquí mostrándoles lo feliz que ella anda. Ella anda ahí con su jaquecito porque pues no hay que confiarse porque así se pone. Y hay una amarellita que está bien fresquita hoy tarde. Pues todo el día ha estado bueno. Pero ya en la... Ya cayendo la tarde ya se está poniendo un poquito más fresco. Así es que le digo yo que no, que se pusiera el jaquecito. Así es que allá anda ella. ¿Qué pasó mi amor? No. ¿Eh? Ah. Ya, ya se le olvidó cómo manejar la bicicleta, ¿tú crees? Así es que aquí andas que no sabe cómo manejarla. Vale pues, dale. Dale pues. Mira. Mira, pero este verano ya se le tienen que llevar las dos trajitas extras. ¿Las de atrás? Ajá. Ah, vale. ¿Las tienes que manejar dinero? Mira, no puede. Vete, ahí viene Rocky que te va a enseñar. Ahí viene Rocky que te va a enseñar a manejarla. Pues Rocky aquí anda feliz y que la hermana no lo suelta pues. Y él quiere que lo suelte ella para hacer sus travesuras. Ahorita pues él sacó, enseñale Glendita que sacó el paquete de bolsas que andaba allí. Miren, lo sacó, lo quebró y la Glenda no se lo podía quitar. Así es que las hizo pedazos. Y la Glenda ya andaba detrás siguiendo, queriéndose los quitar. Yo no sé, ¿qué hiciste a la bolsa? El taponcito de esos lo quebró. Yo pondrélo como hacía. Ah, no, así ya lo pusiste. Ah, bueno. Y es que ahí anda él feliz también. Ahí soltalo. Es que es lo que le suena el... El... El cosito donde van las bolsas es que a él se pone nervioso. Llevame esas bolsas de... Miren, miren el arbolito. No lo han tirado ahí. ¿Dónde queda la bolsa? Allá, allá donde están todas las botellas. Así es que hoy estaba bueno para recoger la basura. Creo que yo voy a recoger unas cajas que tengo aquí tiradas. Miren, cajerillo que tengo aquí. La voy a... La voy a poner en una sola caja. Así es. Ay, miren, miren. Aquí estamos al lado de atrás de la casa. Aquí en la yarda. ¿Qué pasó? ¿Andas cansado? ¿Quieren jugar? Vaya, vamos a jugar allá con Roque. Miren. Miren. Ah, ya se va a comer el... Si quieres... Eso te iba a decir que lo quitara. Mira. No, él se pone nervioso. Nervioso se pone. De feliz que él anda. De que anda la libertad allá afuera. Se pone a brincar. ¿Y vos qué estás haciendo? Este es desarmador. No, no, no. No toques eso. Que vas a apoyar. Trae. Dámelo. Tu papá es que tiene estos desarmadores aquí regados. Alguien se los ha sacado de usted. Oh, oh. Anda a ponerlo allá en la silla. Aquí, allá silla. Así es que ve. Aquí es donde tenemos todo. Aquí es la parte de la yarda, al lado detrás de la casa. Ahí está, miren. Ahí está el garaje. Ahí lo tengo cerrado porque, pues, ahora sí. Aquí vamos a venir a limpiar un poco aquí adentro. Para poner otras, para poder correr mejor porque, pues, ahorita ahí las máquinas están bien. Bien apretado. ¿O le vas a quitar el lazo? Sí. Miren, le vas a quitar el lazo. Ya va a ver cómo, cómo él, él se pone sin lazo. Miren, miren. Miren, miren. Él ya se siente con la libertad que ya está suelto, miren. Miren, miren. Ay, qué hue, mi papá. Qué hue, mi viejo hermoso. Ah. Miren, miren. Cállate. Cállate. Ah, pues, yo tengo que ir. Les dije, voy a salir afuera un rato. Les voy a grabar un videíto para mostrarles a mi gente cómo, este, se divierte aquí. Cómo, Dios, se divierten mis niñas aquí, este, afuera. Ya aquí, ya, este, así es ya cuando es el verano. Que son muy felices aquí. Aquí les ponemos el columpio. No, el, ¿cómo se llama? El trampolín. El trampolín, eh. Mira, te veo que me quieres escuchar. Ah, pues, los ponen allí. Allí juegan. Así es que, pues, vamos a ver este año, si Dios permite. Porque, pues, ya el año pasado, pues, ya este, el que tenía, pues, lo arruinaron todo. Yo creo que, pues, lo botaron. Así es que vamos a ver si, si se les compra. Que sean un pequeñito o se les pone algo, otra cosa para que jueguen. Así es que, gol. Gol. Te hace falta Mateo para jugar gol. Sí. Bueno, ahí está Rocky. Tanta que hacer el... Ajá. Anda para que... Mire, quería la bicicleta, se la sacamos. Ahora no. Ahora quiere la pelota, eh. Así es que... ¿Querés que vayamos a caminar en la bicicleta un ratito allá por la acera? Sí. Sí. Mira a Rocky re-escarbando. No, 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 no lo dejes que escarbar. Rocky, no. Te ensucia. Mira, mira, la otra quedó. Se cansó. Glenda, la espina. Mira, mira, mira. Ahí es. Ay, no, no, no. La espina. Espérate. Y qué es lo malo. Ay, permítame, mi gente, que este perro se me lió aquí en la parra de rosa. Y ahí están todas las espinas. ¿Verdad? ¿Lo vas a jugar? ¿Trae el juego ese? Ajá. Ponlo aquí. Aquí ponelo. Yo juego con ella. ¿Hay dos o solo una? Ahí. ¿Cuántas cosas? Aquí está dos. Aquí está. ¿Hay otra pelota? Sí. ¿Solo con una? ¿Está bien? No, mira, aquí está otra. No, solo con una. Toma, Glenda y yo voy a jugar. Ok. Aquí es donde ella jugaba con Mateo. Y jugaban el hexaclón de sí. ¿Todo uno? Solo una o una, ¿verdad? Sí. Aquí se lo vamos allá. Ah, bueno. Van a jugar ellas. ¿Quién es lo famoso? Bueno, la Daniela, porque tiene el rojo. Sí. 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 Bueno, pues, vamos. No, pero se está muy cerca. No, voy a ponerla allá. Un, dos, tres. Ay, se me tembló el teléfono. Ay, a mí me va a pegar. ¿Se la reventó? No. No, Dani, se te reventó. Es el frío. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Yo miro otro. ¿Lo pusiste, Glenda? No vi. No, estaba viendo a la Daniela. Ay, para saber cuáles de aquí. Dale, pues. Dale, dale. Yo les digo. No. Aquí está un azul también. No, esa no es la misma. ¿No? Pues Rocky quiere jugar también. No, más para atrás. Ay. Ay, mi gente. Estoy esperando que a ustedes les guste este video que estamos grabando ahorita aquí afuera. Esperando que sea del agrado de todos ustedes. Dime, mi amor. Ya ganó. Usted ganó. ¿Cuántas? Así es que. Pues ahí después les vamos a enseñar este. el garaje adentro cuando andemos limpiando para, les vamos a pedir opinión como este, podemos este, organizarlo. Ajá, como lo sale mejor, como lo tenemos, agarrar mucho espacio. Ajá, porque siempre que lo organizamos, pues siempre rapidito se desordenar. Quizás no estamos haciendo algo correcto, quizás estamos dejando las cosas que necesitamos muy atrás. Ajá, así es. Sí, porque pues parte de las cosas las tenemos aquí afuera y otra parte, no mi amor, te voy a agarrar el coso. Y otra parte, pues las tenemos allá adentro, allá este, también tenemos un closetcito, este, para no estar viniendo aquí afuera a traer las cosas. Pero cuando ya se los termina, pues venimos y, y hemos estado metiendo también todas las cosas de, de hoy para Navidad. Solo se tiraron porque pues estaba bien frío. Las decoraciones, bueno, parte de decoraciones porque otra parte se quebraron las cosas. Así es. Pues miren. Y aquí, ¿qué, qué horas son aquí? Ya está cayendo la tarde, miren. Pero miren cómo se está viendo bien. Las cuatro y media. O las cuatro y media. Miren. En el febrero. ¿Eh? Un día ha sabido, no nevó. No nada, no ha nevado, no ha nevado, nada más el frío que se ha puesto. No, pues está cansado y donde Rocky se quiere ir ya para adentro, pues. Bueno, hay que se quede Rocky. Daniela, ya no vas a jugar, pues te vamos a meter la bicicleta para adentro porque pues ya lo vamos a ir. No, mamá. ¿Ah? ¿Tú ya, tú te vas a... ¿Cómo manejarlo? ¿Ah? ¿Ya? Ya, ya supo. Yo no la vi. ¿No la viste? Vaya, dale Daniela para allá para que te vea tu hermana que tú puedes manejar. Y que le da para acá también. Dale para allá. Espera. Dale para allá. Rapidito. Y mira ese árbol que lo han sacado porque lo van a tirar ahí. Aquí va la... Dani. Dani es al otro lado, allá. Ahí. Sí. Múntate. Aquí va la Dani. Dale, pues, dale. Dale para allá. Y aquí andamos al lado de... Ya de enfrente de la casa. Miren. Ya las... No sé, estas... Estas florecitas. Bueno, las parras de rosa. Les... Ya están de nuevo ya echando las hojitas. Ya están floreando. Bueno, echando hojas. Miren. Y aquí va la gorda ya manejando. No te sueltes. No te sueltes. No te sueltes. Bueno, hasta aquí vamos a... Bueno, mi gente. Vamos a dejar este video hasta acá para que no... No se me aburran. Y miren, esta aquí es el área donde yo vivo. Miren que está bonito todo. Está bien bonito. Vente, bebé. Así es que... Bueno, mi gente. Vamos a dejar este video hasta acá. Así es que ir dándole las gracias ahí por verlo. Y este si les ha gustado. ¿Allá? Comenten. Ok. Denle like. Suscríbanse. Suscríbanse. Y muchísimas gracias por todo su apoyo.